Por 10.000 quetzales fue vendida la virginidad de una víctima de la red de prostitución infantil en Xuchitepeque, que dirigía César Barrientos Aguirre, hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dinora Chavarría, de la Asociación Refugio para la Niñez, explicó que los proxenetas contactaban a las niñas, las fotografiaban y subían las imágenes a un catálogo en Internet para exponderlas a los clientes. Las características de las adolescentes debían cumplir con ciertas exigencias. Desde hoy, Barrientos Aguirre guarda prisión preventiva en la cárcel de Matamoros mientras espera la continuidad de su proceso.